¡Suscríbete! Conecta Batazo de Gita, jardín izquierdo central, viene siendo doblete, José Amador con esta rola de Gita, jardín derecho, lo envía a la registradora y ahí se estaba acercando Naranjeros por pizarra de 3 a 1. En la séptima, Adán Muñoz conecta Batazo de Gita, ante el picheo del nudillero, se mantenía en efecto el nudillero en la loma de picheo, viene este Batazo de Gita, José Cardona hacia jardín derecho para colocar a corredores en las esquinas con dos outs, y entonces Carlos Alberto Gastelum con un imparable pone la pizarra 3 a 2 y en la octava, Linares se vuelve a la barda, el cubano conecta el cañonazo a jardín izquierdo central, empataba el partido a 3 carreras en el cierre del octavo episodio. Novena entrada, amenaza de Navajoa, conecta Chávez con corredores en las esquinas y dos outs, Velázquez tira mal a la inicial, pero Luis Alfonso García toca el corredor en la llegada a la primera base, lo marcan a out, el juego continúa y en la décima entrada, con dos outs en la pizarra, ante Jason Urquírez, Castillo conecta sencillo a jardín izquierdo, Andrade también a jardín izquierdo con Batazo de Gita, a continuación Diego Madero, a jardín central manda la línea, y al Pentágono envía a Castillo para colocar la pizarra 4 a 3, y todo acaba con este elevado de Muñoz a jardín izquierdo, 4 a 3 el marcador final en 10 entradas, la victoria para los Mayos de Navajoa, en este encuentro donde Guillermo perdieron una ventaja considerable, que temprano que cuente que tenían, y lo que parecía difícil sacar por el aspecto emocional como perdía la ventaja, lo vienen haciendo, y a lo grande, con gente de la banca, porque tanto Andrade como Madero, llegaron de la banquetería. Exactamente, aparte Oscar del gran relevo de Gene Escat, que viene a cerrarle las puertas, de manera total, a los naranjeros. ¡Gracias!